Ya estoy grabando uuuh ahahahha ahahahahahah redescocke ahah Caú, no estoy siendo bien. Ahora ya puedo con el tirón yo. No estoy en la de abajo. ¡Te resbalo! ¿Cómo vuela? Te quince de que me quedara... Te tenia que suelta. Me voy a volar. ¿Lavaste los 2? Si... aquí están de lavado. Cabe. Ahora, un, dos, tres. ¡Mamá! ¡Ya suéltate! ¡Mamá! ¡Para lado! ¡Mamá, sí! ¡Muy bien! 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 ¡Sí puedo! ¡Me salvo con la puerta! ¡Tan bien, Manissa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Parte! ¡Muy bien! ¡M Jasmine! No, no pasa nada. No, 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 no. 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 No, 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 no.